Bueno, adelante, adelante. A mí me gustaría que se analizara los criterios que está utilizando ella, porque no es posible que en mi escuela no podemos tener 16, 18 alumnos, no podemos tampoco ya tener 23, 25, y si me quiere mandar a un lugar donde hay 9, o sea, eso sí es viable. ¿De dónde no está ahí los alumnos? Es incongruente. Quiere mandar a otra persona a Sacramento donde hay 4 alumnos. Entonces, ¿qué criterios está utilizando? ¿En dónde? No sé si el servicio profesional docente que... ¿O hay alumnos de primera que merecen la educación y alumnos de segunda que no la merecen? Claro que no. O maestros de primera, de segunda, de tercera clase, porque vemos en otros niveles, porque afortunadamente todos tenemos alumnos en educación básica, en educación superior, y no se está dando esto como en telesecundaria, ¿no? Con nadie. Entonces...